Es la obra de Ernesto Neto, un artista brasileño que concibe el arte como un instrumento para pensar. El Museo Guggenheim de Bilbao en España ha recogido una retrospectiva con sus grandes instalaciones orgánicas. Hay más de 50 creaciones hechas desde los años 90 hasta la actualidad. Con ellas, el autor quiere invitar a los espectadores a pararse y pensar. Quiero que las personas pensen con otras partes del cuerpo, pensen con el corazón, pensen con la inteligencia y no se queden en juegos culturales que solo hacen nos amarrar cada vez más en una situación de prisión y falta de libertad. Entonces es una cosa, me interesa que las personas respiren, porque las personas no están respirando. Y para pensar, cuelga miembros del techo y pone hamacas para verlo, o monta una pasarela con ganchillo. A nuestros pies, un tejido de alfombras representa la transición entre cuerpo y paisaje, y los caramelos recuerdan a los vendedores ambulantes de Brasil. Ernesto Neto muestra unas obras hechas para descalzarse, subirse y tocar, para no ser solo un espectador.